¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡Yasti, por favor! Oh, lo que pasa, estoy un poco... ...poco... ...poco preocupado por todo el... Corre para allá un poquito. ¿Qué? Oh, sorry. No, estoy preocupado porque usted ha llegado a recontratar de Yasti. ¿Lo que pasa, Mr. Con... ¿Qué? What happened? It's too late. Oh, very good. No problem. Lo que pasa es que con este tema de mi campaña publicitaria marketing, usted vio esto que ha hecho de que me han robado la laptop. No sabe cuánto... Eso es mentira. Sí, pues yo ya sabía. No sé por qué... ¿Cuántas chicas han entrado a ver mi foto calado en internet? ¡Oh! ¡Ay, pobrecitas! ¡Qué tortura! ¿Cómo? ¿Cómo que tortura? Pues el haber recibido la noticia luego de que eso era totalmente falso, ¿no? Un engaño. Así es, justamente mi papá. ¿Cómo seré de mentiroso? Que mi padre ha comprado un robot para que detecte mentiras. El otro día, por ejemplo, fui a mi casa. Llegaba de estar con una bebita. Estaba todo... Llego... Justin, ahorrate sus comentarios. Y mi padre me dice... ¿De dónde vienes, Justin? Le dije... ¡Vengo de estudiar! Y el robot... ¡Toc! Se activó. ¡Mentira! 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 Mi padre agarró, me dijo... ¡Qué vergüenza! ¿Cómo no me tomas de ejemplo a mí? ¡Que nunca he dicho una mentira! Y el robot... ¡Mentira! 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 ¡Uy! ¿Cómo vas a darle el ejemplo así a él? A él, tu amiga, que es tu hijo. Por supuesto. Y el robot... ¡Pam! ¡Mentira! 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 Uy, ¿y hacia dónde ve usted tanta sinceridad? Vaya ya, hay campañas publicitarias engañosas. Todo por marketing. Todo por marketing. Vea, a usted no lo quiero ni ver. Vaya para allá. Besito, besito. Arturito, ¿a quién más viene? Sí, señorita. ¿No podemos comenzar todavía la clase? ¡Por sexta, mi cosa! Porque viene nada más y nada menos que el gran Parque de Chancho y su baile de caballo. ¡El baile! ¡Sí, este baile! Sexy lady, sexy lady. Oppan, gangnam style. ¿Se Happy Birthday? ¡Se Happy Birthday! ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Ajiendo? ¡Oh! Oh, mismo forro usando lucecita Necesito una explicación, necesito una explicación Además de que usted ha llegado muy tarde, ya tanto bailecito y tanta cosa Hágame por favor y me da una explicación Es que yo voy recorriendo todo el mundo con baile de caballo Todo el mundo, baile de caballo famosa Ahora saliendo a baile de yegua, competencia Trabajando más Eso sí es indiscutible, que se baila en todo el mundo ¿Y usted se animaría a contarme cómo así se le ocurrió el baile de caballo? Yo, chiquito, chiquitito, me empao Yo, caminando por carretera con caballo Yo, bailando en carretera con caballo, bailando en caballo Un día llegando camión, atropellando caballo No, pero eso es terrible Sí, atropellando caballo Pero yo no entiendo si usted quería tanto a ese caballito como lo deja parado en medio de la pista para que lo atropellen Es que yo siempre quería tener un pura sangre ¡Qué crueldad! ¡Qué crueldad! ¡Ya, ya, ya! No, 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 con el baile no me va a distraer a mí el chocolate ¡Qué crueldad! ¡Cualquier llave! ¡Más contundante que cualquier llave! ¿Quiere besito? No me hable ¿Quién viene? No podemos comenzar, muchachos, todavía Arturito ya estamos completos ¡No, no! ¡Falta! ¡Acá de llegar! ¡Pilsa Chuecano! Soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Loca, loca, loca Soy loca cometido Soy loca cometido Soy loca cometido Osea ¡Hola, loca! Se levantó mamá Escucha bien ¡Hola, loca! Sí, hola, loca A la Miss Ay, Miss, sorry Se me chipoteó ¡Pilsa, por favor! ¡Mismo fue arrosando! ¡Ah, chuequita! ¡Ay, qué mañoso! Bueno, Pilsa Esto sí que está ya recontra tarde Cada día usted llega peor, peor Ya sobre la hora y vamos a empezar Ay, Miss, sorry Lo que pasa es que estaba durmiendo con Manuelito Oye, no seas mañoso Ay, Miss Como le decía Lo que pasa es que me he demorado Porque estaba durmiendo con Manuelito ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ay, señor! ¿Cómo así quedó durmiendo con Manuelito? ¡Ay, Miss! ¡Qué mente cochina! ¡Manuelito es mi perrito! ¡Ay, Miss! ¡Ay, Miss! ¡Ay, Miss! ¡Ay, Miss! Si supiera! ¡El Lobo Vargas se ha comido a la abuelita, al leñador y todo el agua del pozo! Por eso está tan gordo que no creo que me alcance ¡Ay, Miss! ¡Una más a usted y lo saco! ¡Una más de usted y lo saco! ¡Una más de usted y lo saco! ¡Una más de usted y lo saco! ¡No se está portando bien! ¡Sácalo, Miss! ¡Sácalo! ¡No hay que... mejor póngase la máscara ya! ¡Toma se la máscara! ¡Arturito! ¡Completos entonces! ¡Vamos a empezar la plaza! ¡Buenos días señorita! ¡No, sí! ¡Hay que empezar la plaza! ¡No podemos comenzar! ¡Porque después de muchas semanas, nuevamente en la escuelita! ¡Bien! ¡Los soñadores! ¡Bien! 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 ¡Eso es! ¡Así! ¡Dale! ¡Ajúrate que me voy a hacer mi cara a ti! ¡Bien! ¡Hola señorita! ¡Ay! ¡Con esa cara que me pone tan tierna yo! Me da esta cosa preguntarle porque llego a esta hora, pero... ¡Ay! ¡Pero mira lo que le traje! ¡Uy! ¡No, no! ¡Sabonería no vale! ¡No vale a mí! ¡No vale a mí! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Pero no! ¡No importa! ¿Por qué tan tarde niña? ¡Ah! ¡Es cierto! Hace semanas que no venía a clase, se atrasaba un montón! ¡No mira que se quedó dormida otra vez! ¡No! ¡En verdad tuve un sueño muy muy profundo y recién me acabo de despertar! ¡Me recuerdo profundo! ¡No! 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 Yo tengo que empezar la clase en cualquier momento y usted se está demorando. No quiero saber, entonces me voy a sentar. ¿Qué pasó con los lobos? Bueno y entonces ahí me enganché y quedé así. Y entonces corriendo, corriendo, corriendo. ¿Y saben lo que me pasó? ¿Quieren saber? ¡Sí! ¡No! ¡Sale, sale, sale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Sí, quedé así, muy feo, muy feo lo que me pasó. Jamás, pero jamás me quiero soñar con esos lobos. Falta, falta, falta. No, porque quedás así. Falta, falta, falta. Bueno, ¿quieren saber qué más pasó? No, estamos en la clase, ¿eh? No, pero es el que... Sáquate, patadillo. ¿Qué pasó? Pero ellos entonces me atrapan y me ponen así contra un árbol, así. ¿El boicino roí? No, no tires. El loboturro, el loboturro. No, entonces uno así me cincha. No, no, no. ¿Qué es lo que me pasó? No, no. ¿Qué es lo que me pasó? Mi, faltó un pedacito nomás. Vaya para allá, hombre, vaya para allá. Mira cómo me han vuelto todo. Ya, chicos. La vi, i, 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 i. ¡Bien! ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Dada. Beso, beso. Y, 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 mi vida. Soy una profeta. Sí, beso, beso. Qué lindo. No sabes qué se le espera de la verdad de la misma. Yo siempre he sido fanática. ¡Terminando! Hola a todos, ¿cómo están? ¿Están pasando bien? Qué bueno Bienvenidos Les tengo la ultimita, la calientita En Maestro siguen con la feria de acabados de construcción Y esta semana renueva tu sala con todos los productos que Maestro tiene para ti Mira, piso laminado, porcelanatos, cerámicos Para complementarlos con unas lámparas decorativas lindísimas Y también con los colores de pintura que quieras Ya saben, los esperamos en cualquiera de nuestras 23 tiendas a nivel nacional He dicho, caso cerrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!